muy buenas guapísimas atención porque la marea azul ha hablado estuve viendo mucho aquí en la red social twitter barra x lo que están pensando ustedes no sus comentarios sus tweets etcétera etcétera incluso he estado informando entre ayer y hoy algunas noticias de rocíos flores aquí en mi perfil y se me llenó de fucsias comentando basura sobre el rocío flores realmente lamentable así que si queréis seguirme en twitter os agradecería porque cada vez que posteo alguna noticia referente a rocío me vienen fucsias a criticar y puse que ayer estaba mal rocío como lo vimos todos por los recientes acontecimientos nada agradables para ella para su familia y para olga y se me vinieron fucsias a decirme la pega madres no tiene sentimientos y la verdad es que uno ponerse a pelear en twitter no más como es un twitter de medio de comunicación me parece bochornoso pero realmente me hierve la sangre ese tipo de cosas pero volvamos a lo importante que es que la marea azul agarré este tweet que es el de albert domenech no donde cuántos votos dice aquí a 11 mil votos tuvo la encuesta de albert domenech pero también he visto muchísimo por aquí bajo el hashtag también yo me revelo 13 de junio y hoy yo me revelo 14 de junio que quieren que antonio david se pronuncie sobre los últimos acontecimientos que son la entrevista bochornosa de marta resco el ataque de belén esteban en la bochornosa actitud judicial que está teniendo maría patiño etcétera etcétera después bueno podría también pronunciarse sobre la participación de órganos supervivientes pero habiendo perdido a su suegra no me parece que no es el momento y que no hablar de eso en absoluto me gustaría que me dejaras tu opinión en la caja de los comentarios sobre qué pensáis de todo esto vídeo rapidito sinceramente hay muchísima gente opinando al respecto así que veremos cómo responde antonio porque desde aquí te digo compañero quieren saber tu opinión muy buenas tardes